Música Hola hola que tal amigos de youtube les saluda nuevamente Charlie64 En este video lo que vamos a aprender es a como mantenernos desconectados de la red social facebook Sin que nuestros amigos sepan Pues como ustedes sabrán esta red social tiene ese problema desde ya hace varios años Y es que por más que nosotros desactivemos el chat, la opción de chat Siempre a nuestros amigos les aparece que estuvimos conectados hace 10 segundos Hace un minuto, hace 3 minutos, hace una hora, dos horas, hace un día, etc Por lo tanto por más que nosotros queramos ocultarnos Pues siempre nuestros amigos van a saber que estuvimos conectados prácticamente en la red social Y es más muchos videos de youtube y de internet pues dicen tener la solución Pero pues ninguna funciona Y la única que funciona pues es esta que les voy a mostrar yo Al menos comprobada por mi y lo van a ver ustedes acá también Así que pues vamos a comenzar Lo único que nosotros tenemos que hacer es navegar o entrar a nuestro facebook Desde el sitio mbasic.facebook.com Ahí les va a aparecer a ustedes en pantalla Cuando nosotros entremos a este sitio móvil Pues acá les voy a mostrar por ejemplo mi otra cuenta Mi otra cuenta se llama Charlie Towers Obviamente para hacer la prueba les puse acá Le envié un mensaje a mi propia cuenta Y aquí como pueden ver arriba dice Charlie Towers Y dice activo hace 12 horas Pues bien, me voy a ir a lo que es mi otra cuenta De Charlie Towers Por acá la tengo abierta Y acá está la bandeja de entrada de mi otra cuenta que es Carlos Torres Y como pueden ver Aquí dice Carlos Torres activo hace 18 segundos Cuando yo le doy recargar a la página aparece hace 34 segundos Y en este caso yo en la de Carlos Torres estoy utilizando facebook lite Que como pueden ver es inevitable la opción esta Por demás que yo tenga desactivado el chat Siempre aparezco ahí que estuve activo Pero como se pudieran ustedes observar En la de Charlie Towers Me aparece que Charlie Towers estuvo activo hace 12 horas Y como pueden ver yo en este momento pues estoy conectado Y no aparezco, no le aparece a la otra cuenta Que yo estoy activo Y puedo navegar perfectamente Puedo ver mi perfil Puedo actualizar mi estado Puedo agregar fotos Puedo enviarle mensaje a quien yo quiera Y pues nadie, nadie, absolutamente nadie Sabe que estoy conectado Como ustedes han podido observar Para que este truco funcione al 100% Lo que tenemos que hacer es Irnos a la opción de chat En donde dice chat Y desactivarlo Porque si nosotros mantenemos el chat activo En este sitio web Pues la opción de nada serviría Y siempre estaríamos Le seguirá apareciendo a nuestros amigos Que estuvimos conectados Entonces para que el truco funcione Pues tenemos que desactivarlo Y como pudieron ustedes observar Pues el truco funciona a la perfección Podemos andar ahí Navegando de incógnito Sin que nadie lo sepa Acá más que claro les queda Que dice que estuvo activo hace 12 horas Y yo estoy conectado Pues en ese momento Acá el tiempo se irá incrementando Conforme avance el tiempo Obviamente Dirá 13 horas 14 horas Pasarán los días Los meses Y pues nadie sabrá Que ustedes están conectados En ese momento Hasta que pues Por supuesto Ustedes vuelvan a activar el chat O utilicen las distintas aplicaciones Para Android Como la de Messenger O como la de Facebook O la de Facebook Lite Así que como ustedes pudieron observar El truco funciona a la perfección Y pues ya podrán estar navegando De modo incógnito Claro que no es la mejor experiencia De Facebook La de este sitio básico Pero pues si ustedes quieren navegar De forma así incógnita Pues será la mejor opción Y la única que Ustedes van a tener Espero que este video Les haya gustado Si les sirvió Y si les gustó Por supuesto Indíquenlo Suscríbanse a mi canal Y no olviden seguirme En la página de Facebook Charly64 O también en Twitter Como ArrobaCharly64SB Así que nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!